Presentación del tema de la comparsa Araberá para la edición 2012 de los Carnavales. Presentación oficial del tema de Araberá 2012, Mario. Así es, estamos presentando este año el tema Araberá Arte, que va a ser el tema elegido para la edición 2012, desde el cual estamos trabajando desde que terminamos esta edición. ¿Cómo es Araberá Arte? Araberá Arte va a ser un recorrido por todas las ramas del arte, por las artes escénicas, por las artes plásticas, por las artes visuales. Vamos a hablar de... nuestra historia empieza en el Renacimiento, vamos a pasar por el Teatro de Shakespeare, vamos a pasar por el Circo, que es una de las manifestaciones artísticas de la calle. También, por supuesto, vamos a hablar de la música, de la danza, del cine. Y de la revolución artística de nuestros días, que es el arte cinético, que es con lo que cerramos la historia. Te voy escuchando y trato de imaginarme tus diseños, ¿cómo son? Y la verdad que fue un tema y una carpeta muy linda para dibujar, porque había mucha inspiración, había mucho material para mirar y para inspirarse. Así que realmente salió una carpeta que tiene mucho vuelo artístico. Y este año tratamos, pensamos un poco más en la comodidad del comparsero, que el comparsero vaya un poco más cómodo con su traje, checamos un poco más la escala de los espaldares, para que los chicos puedan divertirse sin perder la espectacularidad que te da el traje de carnaval. Tenemos todo listo, las carpetas con los trajes, con sus costos y todo como hacemos siempre. Los jefes de grupo ya están averiguando, la gente modista, talleres, todo lo demás, pero teníamos que lanzar el tema primero. Con un tema tan lindo, me imagino que las expectativas son enormes. Mira, yo te recomiendo mucho que mires el video que hicieron los chicos, porque realmente está totalmente aclarado. Es Araberarte la revolución del arte. Bueno, ¿qué noche tan especial para Arabera hoy? ¿Qué te parece? Es lo que son las imágenes, la música, lo que refleja lo que va a ser Arabera en el 2012, Araberarte, con todo lo que significan las artes visuales, el cine, la música, las artes escénicas y creo que Arabera 2012 va a ser muy, pero muy bueno. Le decía Mario Zorrilla y también Anaíme El Garejo, con todo lo que van diciendo acerca del tema, me imagino la belleza y el despliegue. Pero claro que sí, eso es lo que caracteriza a Arabera. Arabera trata y lucha año tras año de superarse a sí misma, ese es nuestro lema, así que lo vamos a hacer así. Creo que esta presentación es única, hace mucho tiempo no sabía algo así y me llena de orgullo porque la hicieron los chicos, todos saben que estuve en campaña todo este mes y la conversa y la presentación estuvo en manos de los comparseros y de la comisión, así que felicito a cada uno de ellos. Y hablando de orgullo, qué lindo homenaje el que se viene en algunos minutos nada más. Claro, Zulema, Zulema Rasmussen, una personita que la queremos muchísimo, que cuando nacimos nosotros, hace ya en mi caso 45 años, ella ya tenía unos 45 años de comparsa, de carnaval y de aguantar Arabera en su casa. Así que hoy le vamos a hacer un homenaje por sus 90 años y por toda la permanencia que tuvo en el Carnaval de Corrientes. Arabera, 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 es lo mejor de Corrientes y no Carnaval.